¿Qué me estás contando? ¿Restando en 30 minutos? Juro, tiramos igual Ya Pues ahora mismo estoy Internal 24600 Y 1200 y 1500 Pues casi a tope Sí, más o menos Un poco más Vale Vale, ¿me ves los Biles, no? Sí, sí Este me los está poniendo ahora todos Bueno, hasta que me ponga realmente complicado Supongo Bancando Voy a poner luces para que nos vea la gente No nos está aterrizando encima Yo te sigo detrás, no te preocupes Dale Te cojo el punto y listo Y tiramos ¿Es en personal de tierra también? Pues no me dejan Vengo ¿De qué aeropuerto estamos? No me acuerdo No es Patún Sí, sí De gran por culo Solicito poner en marcha los motores Los oye Que educaos Voy a dar un poco de hueco Eh, enemy aircraft en Batmi Pues responde Sí, respondemos Una pista muy corta me lo parece a mí Me estará engañando Vamos allá Vamos allá Me pongo a tu derecha Vámonos A fuego Copi Hijos de puta ¿No? 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 Sí Vale, derrotando Madre mía Madre mía Te veo con mucho ¿Cómo? Sí, sí Sí, sí está puesto Vale, rompo Sí 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 Copy Voy detrás tú ya Sí Eso está dando un poco de chaf Vale, a ver Entonces Veamos 7M Son los Sparrow ¿No? Sí Y los Vale Se autodestruye Copy Vale, quito el jammer Vale, lo tengo detrás Lo Ah, no, ese eres tú No, no, nada Tranquilo Tranquilo Sí, 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 no, tranquilo Tranquilo O sea, ¿dónde estás? Tengo con el de calor Este Vale Sí, no te preocupes Copy Copy, vamos Copy 40 Control-i Sí, sí, lo pongo yo a 20 Sí, lo pongo yo a 20 Sí, lo pongo yo a 20 No, tranquilo Te tengo, te tengo No te preocupes Joder, con los pitiditos, tío Me cago en Dios Yo he cerrado el encendido Tengo un 29 delante Estoy trasteando un poco con el radar Porque no me está No, no, ahí está Vale, no te tengo fijado Dime tu rumbo ahora mismo Copy 30 Estoy bastante lejos, tío, entonces Vale, te veo No, no, tranquilo, tranquilo O sea, te tengo lejos Pero De momento, vale, lo tengo Lo tengo fijado, está haciendo jammer Copy Con el Sprawl, ¿no? Yo también, sí, sí Buscando Voy a subir un poco más Cuidado de 5000 Puede ser Sí, no, no Sí, no, lo han derribado Ahora busco un poco la caña Sí Vale, tengo otro delante, creo Copy De momento, no tengo ningún contacto enemigo Y en el radar este Soy yo, soy yo, tranquilo Voy hacia ti Voy hacia ti Pues a 5000 Sí, sí, te veo Vale, voy hacia ti Te desbloqueo Voy hacia... Sí, sí, ahora me regrupo contigo No, no tengo ningún contacto aqui Estoy ahez over ¿Te sale bloqueado? Sí, pero... No hay ningún contacto Estoy yo que te tengo... Visual Bebé Que es más, te voy a quitar eso Para que no... Estoy a tus... A tus nueve Estoy a tus... ¡Decida! ¡Suscríbete! 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 ¡No! No sé qué rumbo llevas. Yo voy hacia 23. Sí, sí, eres tú este. Eres tú este. Tranquilo. Tranqui, tranqui. ¿Tú sigue el rumbo o yo te llame? Sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Este eres tú. Acabo de pasar. A la izquierda. Fíjense, también. Tira el FM, a ver. Sí, lo veo, lo veo. No sé. Dime velocidad, más o menos. Vale, me estoy acercando. Que me das... Da piquitos de lag. Entonces, de vez en cuando es complicado mantener mi información contigo. Lo voy a llevar yo en 40. Vale, tengo 1 a 40 millas, ¿lo ves? Dicho, tengo 2. No, 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 no. Tengo 60 millas. Coge, coge, coge. Sí, exacto. ¿Cuál quieres? Coge el de la derecha yo. Tengo el de la derecha. Copie. Aún no. Estoy lejos. Estoy a 40... ¿cuánto? A 20 millas aún. Yo lo tengo. Rumbo 06. 20 millas. Va a subir. Vale, me estoy acercando. Tengo que meter el log con esto, no me habías dicho. Vale. ¿Estás seguro? Vale, no es el mismo que tengo yo, entonces. No, es aliado, es aliado. Afirma. Vale, gira a la izquierda para el ECM. Una vez. Madre mía, con los pitidos me vuelvo loco, tío. Vale, veo contactos allí. Voy a intentar... Vale, voy a intentar cloacar. Yo voy 10. Mira, a 30 millas es rumbo 0, 0, 0. Un par de contactos acercándose. Sí. A November. Tengo un par de rectángulos acercándose, ¿no? A ver si puedo pillar al primero en cuanto aparezca. Vale, tengo al de la izquierda. Está a 30. Vale, lo he perdido el log. Sí. Vale, sigo escaneando el horizonte. Estoy lleno a 3, 5, 0, pero los he perdido. Está un poco más a la izquierda. Voy a abrirme a la izquierda a ver si puedo capturar algo. Volviendo a los phones, vamos a salir a la izquierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¿Más a los fijaos? Ahí Ahí No, no Eso es que significa que me han tirado un misil, ¿no? Vale Vale Sí, sí, sí Un poquito de radar Yo tampoco, tío, los he perdido A lo mejor los han derribado Yo no tengo ECMs ahora ¿Dónde? ¿Rumbo? Lo veo, lo veo, lo veo Están bajos, ese es el problema Voy a bajar ¿Qué distancia lo veis en el radar? Vale, bien visto, ¿eh? Vale, lo veo Llameo Ajá Sí, afirma Estoy acercándome Están a 20 millas Sí, 20 millas Rumbo 3-4-0 El tío está ascendiendo como hasta 6.000 Le he perdido el lock Creo que lo han derribado No, lo tengo aquí Lo tengo preparado ¿A qué distancia puedo disparar estos aviones? Vale Estoy a tope Yo no Vale, lo he perdido Sí, sí, estoy en ello Lo veo Lock Me acerco Está escapando de mí Fox 1 Sí, ahí está Fox Ahí va Repárate Fox 2 Sigue adelante Sigue adelante K Sigue adelante Tiro tanques, corra, correr. Rumbo 3-0-0. No lo puedo fijar con el Sparrow porque va muy bajo, ¿no? ¿Cuánto alcance tienen los AIM estos? Sí. Sí, sí, lo sé, lo sé, estoy tras él. Sí, lo tengo fijado con el AIM. Lo sé, lo sé. Lo tengo a 5 millas, más o menos. Tengo a Sam. No, es que me están disparando a mí. Es que es el aeropuerto. Estás en el aeropuerto, rompe, rompe, rompe. ¡Claro! Es que el hijo de puta nos llevó hasta el aeropuerto. E-W-S, fallo. E-W-S, fallo. Bueno, lo rompió bien, ¿no? Yo me refiero, rompió bien el contacto, yo aprendí de este hombre. O sea, que el Sparrow, ¿cuánto tiene de alcance? No, no, no. Por tiempo, entretengo bien, ¿no? No, no, no.